hola cómo están bienvenidas a un vídeo más bueno este vídeo me han pedido muchísimo y tengo aquí mis notas para compartirles la información que siento que a mí me ha ayudado para las que no saben bueno mi nombre es en limón tardé siete años para embarazarme siete años que fueron muy largos pero como dicen el tiempo del dios es perfecto y la verdad que este vídeo lo hago para poder ayudar a muchas más muchas chicas que están pasando por lo mismo que yo entonces espero que esta información la verdad les ayude y cualquier otra duda pregunta me la dejan saber en los comentarios o que les voy a decir lo que a mí me ayudó para que pues mi invitro mi tratamiento de fertilidad esta vez funcionará vamos a empezar yo me casé en el 2014 desde que nos casamos yo ya me quedé embarazada tenía 28 años entonces yo decía y sabía que igual podía tardar uno o dos años lo normal pero nunca me imaginé que iban a hacer muchísimos años más pues bueno empezamos esperamos el primer año lo tomamos así como que a la ligera al segundo año ya yo le dije a rodos y de que oye tenemos que ir al doctor es mejor saber cómo el no sé el que nos cheque el que nos recomienda vitaminas y así pues bueno fuimos a un doctor en tijuana y la verdad que tuvimos muy mala experiencia el trato fue malo nos hicieron sentir como un número más y yo sé que hay muchos de ustedes que han ido a citas y se han sentido así como que nada más ser es como un signo de pesos o de dólares entonces pasó ese año buscamos a otro doctor y comenzamos con las inseminaciones hicimos tres inseminaciones en el 2016 2017 fue cuando hicimos el primer in vitro en tijuana y ahí es in vitro yo recuerdo como yo tengo ovario poliquístico y sufro de tiroides muchas veces hipotiroidismo muchas veces el hipotiroidismo y el ovario poliquístico van así de la mano entonces mi tiroides es muy lenta y pues a veces hace que no ovule mes a mes y a veces tenía retrasos que no eran así de que bueno de vez en cuando llegué así como tres meses y no me llegara la regla pero muy muy raro de que no me llegara la regla entonces a veces mis ciclos eran como 40 días 35 días medio irregular porque yo sé que hay otros casos que es que no les llega la regla y así entonces y mis ovarios porque son obesos ovarios poliquísticos como que a veces tardan son como lentos a veces con el medicamento tardan en como despertar esa vez en ese in vitro solamente tuve 10 pero no tuvimos ningún embrión que llegara ni al tercer día menos al 5 días entonces muchas de ustedes recuerdan esa llamada que tuve que yo ya me estaba preparando para la transferencia pero no tuve ninguna transferencia y fue horrible siento que cada tratamiento cada negativo de cada tratamiento es difícil pero cuando no tienes nada que transferir y es un tratamiento muy muy caro pues como que te sientes que el mundo se acaba hicimos ese en el 2019 hicimos otra inseminación porque cambié de doctor y ese doctor le expliqué me dijo mira vamos a comenzar con la con otra inseminación que vamos a escoger mejor esperma que no se que pues bueno ha dado a todos estos tratamientos y bueno muchas veces yo llegué a tomar muchas cosas naturales que me irme a sobar que tomar pastillas para ovular miles todos los remedios todas las vitaminas todo lo que me decían yo lo hice entonces el 2019 pues no nos funcionó no funciona la traslada la inseminación estaba como que yo estaba a punto de tirar la toalla yo no sabía qué hacer con mi vida entonces tengo una amiga que yo a ella le había recomendado mi doctora marta julia romero que está en tijuana en mexicali que gracias a una de ustedes de mis seguidoras me recomendó esta doctora entonces ella fue con doctor con la doctora marta julia cuando yo me estaba haciendo la inseminación en tijuana entonces a ella le funcionó toda la primera y yo quedé como que wow sorprendida y súper contenta de que le había funcionado entonces pasó el año 2020 y yo todavía estaba así como que la verdad y con todo lo que estaba pasando en el mundo yo no estaba muy segura si quería hacerlo pero como ven que esto duro duro dije bueno pues voy a ir una consulta me encantó fui y me encantó entonces ya aquí como que ella me dijo tu esposo necesita hacerse unos estudios y tú otros estudios entonces yo ya les expliqué en mi caso de lo que había pasado de mi invitro que no tuvimos ningún embrión y mi hijo mira cindy me gustó lo que me dijo que igual eso me pudo haber pasado igual con ella porque muchas veces empiezas cuando haces un invitro empiezas de lo más sencillo de que no pagas para que se fecunda no o sea ixi o pixi o pixi le llaman creo es cuando agarran tu folículo y como que el mejor esperma lo inyectan eso no lo habíamos hecho nosotros nosotros la última vez dejaron que el folículo y pusieron esperma alrededor y se fecundaron entonces ahí yo no tuve embriones yo le expliqué a la doctora lo que había pasado a mi hijo yo ya sé lo que necesito hacer para ti entonces cuando me dijo eso dije hay una esperanza y desde ahí me agarré de esa esperanza y dije donde hay un por ciento de posibilidad de ahí me agarré de ahí me agarré aunque todo diga que todo no haya sucedido en ese tiempo dije ok es nuestro momento pues bueno empezamos nuestro invitro en el 24 de marzo del 20 21 yo la verdad que veo sus videos y recuerdo que yo iba con muchísima fe entonces cuando tú vayas a empezar un tratamiento yo sé que los miedos los nervios siempre van a estar ahí es siempre el y no me va a funcionar pero en verdad por mi experiencia cuando tú empiezas un tratamiento vive solamente por ese día de que te estás inyectando todo va bien tú ponte muy positiva con mucha fe y decir y digo o sea todo va bien es mantente tranquila porque muchas veces también los nervios juegan un gran papel yo veo los videos y la verdad nuestro trayectoria fue muy pesada y fue muy larga entonces para la que es lo que hicimos distinto para que nos funcionara el tratamiento una de las cosas fue que hicimos in vitro con pixi que viene siendo se escoge se ponen los folículos y se inyectan esos folículos con los mejores espermas entonces ya ahí se pone el laboratorio se esperaron cinco días para que se puedan congelar para transferirse te recomiendan que en el laboratorio que elijas tengan eso de los cinco días mínimo cinco días si te dicen que ellos al tercer día transfiere yo creo que mejor buscaría otro laboratorio que tenga más tecnología esto es lo que nosotros nos ayudó nuestro laboratorio tanto como la doctora ya están como preparados con un plan para lo que nosotros necesitábamos entonces yo cuando me empecé a inyectar yo necesité muchísimo medicamento para porque mis ovarios van así van van reaccionando al medicamento pero llega un momento en el que se me vuelven un poco flojos mis ovarios entonces ahí yo necesité extra medicina y también miñetada medicina para que no se me fueran a romper los folículos antes de tiempo tuve 20, 21 folículos que me sacaron en la extracción de óvulos fueron muchísimos la verdad yo estaba súper inflamadísima pero es que mis ovarios como les digo son un poco lentos entonces eso era uno de mis problemas también de que mis ovarios son lentos lentos a veces no ovulo entonces de todos esos que tuve se fueron o sea tienes un número altísimo pero la mayoría terminamos con números que te quedas wow yo tuve la vez pasada 10 no tuve ninguno igual fue distinto ahora de 20 o 21 solamente terminé con dos embriones dos embriones iba a lo mejor tener dos más para congelar pero ya no llegaron a estar perfectos para congelarse entonces ya no se pudieron congelar los otros dos embriones pero terminé con dos embriones de muy buena calidad no les hicimos estudios ni nada porque solamente teníamos dos entonces y como no nunca había tenido una transferencia ni nada de eso la doctora me dijo que pues vamos a transferirlos entonces y ustedes ya saben el rollo de lo que pasé en la espera de la transferencia ustedes ya vieron los videos ahora les voy a decir lo que yo hice para la transferencia bueno e igual antes de la extracción yo tomaba muchas vitaminas la vitamina D es muy importante la COQ10 tomar vitaminas prenatales vitamina C zinc no recuerdo cuál más pero si yo les voy a buscar las vitaminas hoy también estuve tomando un medicamento unas vitaminas que era para mejorar la calidad de los óvulos se las voy a buscar y se las voy a poner en la cajita de información entonces todo lo que tú puedas ah y yo estaba haciendo estaba comiendo súper bien tomando mucha agua aquí les va a mí me dijeron que en tratamiento de fertilidad no recomiendan hacer ejercicio esto me lo dijo otra doctora de fertilidad entonces yo dije sabes qué me voy a enfocar que a la hora de la extracción no voy a hacer nada de ejercicio voy a estar descansando mente tranquila cuerpo tranquilo no hice nada de ejercicio entonces hice acupuntura también antes de la extracción de los óvulos te recomiendan que hagas acupuntura y la verdad es una de las cosas que sí se las recomiendo que hagan antes y después de la extracción y antes de también de un tratamiento de la transferencia antes de la transferencia yo aquí de mis apuntes son unas de aquí de mis de mis notas muchos de estos tips y consejos los había visto por internet y también vi un video de Aldonza donde ella te aconseja qué hacer pero bueno yo les voy a dejar también el link de ella para que vayan a ver su video que tiene muchísima más información sobre eso y también mi experiencia que es lo que hice ok qué hacer para la transferencia un día antes acupuntura y masaje relajante yo el masaje relajante no lo hice les voy a decir por qué yo en ese transcurso de las preparaciones que se me cancelaron para la transferencia yo una vez fui a hacer un masaje relajante y le platiqué a la señora lo que estaba haciendo y así me dijo mira yo no te aconsejo que te hagas un masaje relajante porque muchas veces en los pies o en el cuerpo tenemos puntos específicos que a veces que uno los presiona y hace que esté liberando el cuerpo entonces como tú vas a tener una transferencia no queremos que después tu cuerpo se le haya mandado esa señal que esté liberando y luego no se peguen los embriones entonces cuando a mí me dijo eso dije espera, espera, espera creo que no quieres ningún masaje relajante entonces yo no me hice el masaje relajante pero esto es opcional quien quiera buscar más información al respecto lo puedes hacer yo no lo hice un día antes bañarte lavarte el cabello el cuerpo bueno aquí es muy importante cuando tú vas a hacerte un in vitro la clínica laboratorio te mandan una lista de las cosas que debes hacer algo muy importante el jabón que no tenga nada de perfumes ni tú nada de perfumes yo no iba maquillada y por eso tienes que buscar como jabones que no tengan nada de olor que es algo neutral un día antes bañarte como les dije porque tienes que mantener la temperatura corporal calientita lo que significa ni muy frío ni muy caliente entonces yo usé calcetas durante los 15 días traté de usarlas cuando lo más que pude usar las calcetas pero les voy a explicar como mi proceso de cuando fui a hacerme el in vitro porque creo que no expliqué bien como es el proceso cuando vas a hacerte el in vitro tienes que tomar mucha mucha agua porque es lo que va a ayudar te van a hacer como un ultrasonido para porque te van a colocar un catéter y ahí en ese catéter va a haber una manguerita donde cuando venga la embrióloga ella va a traer ya que el catéter esté como en posición ya va a venir la embrióloga lista y solamente va a traer la manguerita y como que le va van a meter los embriones entonces tienes que tomar agua mucha agua yo cuando estuve ahí yo me aguanté muchísimo yo tomé mucha agua y me aguanté las ganas de hacer pipí entonces ya que ya que tienes la transferencia de los embriones literalmente no te digan que ni te muevas ellas te mueven como a la camilla y esa camilla ya te lleva al cuarto de reposo donde vas a estar como veinte media hora así acostada sin moverte no cuando te levantes los embriones no se van a salir entonces yo sé que muchas yo tenía así como el miedo de que no me quería ni levantar y la otra me dijo solamente cuando te levantes da pasos pequeñitos y agárrate la pancita como si te hubieran operado el estómago o algo así que tú vete agarrando el estómago y camina lento entonces yo iba caminando así dando pasitos 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 y llegué y me senté al carro nosotros nos quedamos en un hotel entonces robo a mi hijo en el lobby agarre el elevador y al cuarto y acostarme aquí mi doctora me dijo Cindy no quiero que hagas nada de fuerzas si te quieres levantar al baño dile a rodo que te cargue y que te siente y así y a la cama si te quieres voltear de lado a lado en la cama robo cámbiame de lugar de lado robo al otro lado pobre robo robo pero bueno fue un trabajo en equipo que hicimos entonces es muy importante ese es el consejo que me dio mi doctora si tú lo quieres tomar lo puedes hacer en no hacer fuerzas y yo si los 15 días de la beta espera estuve de que baño a la cama y así no me levanté para nada toda la comida me la llevaban en la cama yo no me levantaba y cuando me levantaba me cargaban entonces siento que eso también me ayudó muchísimo junto con les voy a explicar ahorita todos los medicamentos que me dieron pero bueno comer después de la transferencia hay mitos de cosas que tienes que hacer yo te dicen que comas unas papas del mcdonald's específicamente del mcdonald's hay algo que contiene como que ese aceite donde cocina las papas no recuerdo como se llama pero según algo de las papas ayuda a que a la implantación entonces es un mito será cierto no será cierto yo lo hice dije mejor prefiero hacerlo a ver si hubiera comido las papas del mcdonald's pues yo saliendo de la transferencia antes de irnos al hotel llegamos por las papas y yo todo el camino al hotel me iba comiendo mis papitas entonces lo que también aconsejan hacer es que compres una piña la pelas y esa piña la partes en cinco pedazos junto con el lo que tiene en el medio entonces digamos mi transferencia fue el lunes yo el martes empecé a comer un pedazo de piña y así los siguientes cinco días te vas a comer un pedazo de la piña creo que lo que trae la piña creo que se llama bromelina que es lo que también ayuda a la implantación entonces si puedes cómete esa piña yo creo que hay que intentarle de todo ya estamos haciendo de todo pues comernos una piña nos comemos la piña también te aconsejan tomar mucha agua yo tomé mi mamá me hacía jugos de mi mamá me hacía los jugos de zanahoria porque la zanahoria y el mango y que más ayuda a la implantación agua zanahoria y mango ayudan a la implantación entonces betabel betabel porque te ayuda a la circulación y oxigenación de la sangre como yo estaba acostada nada más y apio le ponían entonces era un vampiro yo me tomaba todos los días sin falta mi juguito aparte que los jugos también te ayudan a que no hagas fuerza al ir al baño porque tanto medicamento extrañe entonces yo tomaba esos jugos y me ayudaban muchísimo a la hora de ir al baño mi doctora me decía no vayas a hacer fuerzas al ir al baño si no puedes hacer el baño no o sea no hagas fuerzas a mi los jugos me ayudaron a levantar las piernas mínimo 5 minutos al día para la circulación y más que nada si vas a estar acostada te recomiendan 3 días de reposo absoluto pero si puedes tener más días de reposo absoluto hazlo la verdad es difícil si es difícil pero si se puede a mi les voy a decir a mi me recetaron un montón de medicamentos e inyecciones la implantación dura alrededor de 6 días entonces los primeros días son muy importantes para mi si te puedes esperar hasta que pase ya la implantación lo mejor nada de ejercicio nada de de movimientos así con mucha presión sería lo ideal yo saliendo de la transferencia a mi me recetaron bueno uno de los medicamentos antes de la transferencia ya me los estaba tomando y otros se me agregaron cuáles agregaron al final fueron la progesterona que es cuerpo amarillo yo me la inyectaba pongámonos a las 5 de la mañana 5 5 y media inyección en la pompa para las 9 de la mañana me tocaba progesterona vaginal en pastilla 200 miligramos 3 veces al día entonces 9 de la mañana 2 de la tarde 10 de la noche 200 miligramos en pastilla de progesterona la progesterona viene siendo lo que va alimentando al bebé los primeros meses es súper importante eso te ayuda a evitar abortos entonces la progesterona es súper súper importante si tu doctor nota la receta pregúntale también yo me estuve inyectando heparina que se va en el estómago y ese medicamento es caro son inyecciones caras pero ese medicamento es lo que te va a ayudar a que si algo como si hay un desprendimiento o si inicios de aborto o cosas así va a ayudar a prevenir todo eso entonces puedes preguntarle a tu doctor también sobre la heparina si te la pueden recetar a mi mi doctora me dijo Cindy solamente tenemos esos dos embrióncitos que te acabamos de transferir para mi lo ideal sería que te inyectaras heparina para ayudar y que peguen y que peguen los dos entonces yo me inyectaba la heparina me la ponía a las 6 de la tarde mi doctora me decía que esperara mínimo como unas 12 horas entre la de la mañana y la de la la inyección de la tarde salieron muchísimos moretones en la pancita porque fueron 3 meses de que todos los días inyección en la pancita llegó un momento que mi estómago ya estaba súper súper sensible y y la heparina duele arde arde entonces yo compré un peluchito que por adentro estaba lleno de semillitas entonces tú la metías en el microondas y que esas semillas se calentaban entonces tú ponías yo ponía la inyección arriba del osito esperaba que se calentara un poquito porque la progesterona el cuerpo amarillo son pues inyecciones en aceite entonces duele cuando Rodol hacía eso yo como que como que me ayudaba a que no me doliera tanto el líquido y que pasara más rápido la inyección entonces a mí me ayudó mucho eso porque estuve viendo otros medicamentos que te podías poner como para adormecer el área pero la verdad yo traté y me fue peor tomaba otro medicamento para la inflamación y aspirina todas todas las noches a mí ya a los tres meses fui con mi doctora para ver si me podía quitar las inyecciones y cuando fui a ese ultrasonido era para ver si la placenta ya estaba ahí formadita entonces ya que la doctora vio que estaba bebé y la placenta dijo ok ya está la placenta ahí ya la podemos quitar fuimos quitando las inyecciones poco a poquito no todas así de una entonces la doctora dijo ya está la placenta porque la placenta creo que dura como casi los tres meses las doce semanas en que esté en que esté ahí entonces lo que hace el cuerpo amarillo la progesterona y las heparina ayuda a que no se venga el bebé entonces la verdad que yo cuando cuando tú tenía todos esos medicamentos me sentía súper bien ah otra cosa súper importante que mi doctora me decía a la hora de la beta espera me dijo Cindy si tú llegas a sentir un cólico no te lo aguantes y toma paracetamol o toma Tylenol entonces es muy importante que a la hora que estés en tu beta espera si sientes cólicos pregúntale a tu doctor si puedes tomar algo para los cólicos de todo lo que estoy diciendo aquí por favor no se vayan a automedicar pregúntenle a sus doctores porque pueda que ustedes estén tomando un medicamento y pueda traer complicaciones y así entonces todo lo que quieran tomar primero que se los recete su doctor que les diga ok si lo puedes tomar y así entonces eso de los cólicos es súper súper importante yo sí estaba como que la doctora me decía no te aguantes por favor porque tiene ha tenido pacientes que se aguantan los cólicos y después viene lo que no queremos que pase el tener mucha fe y el pedirle mucho a Dios o a quien tú creas es para mí lo más importante y yo la verdad que que Dios Dios nos escuchó Dios escuchó nuestras oraciones y estamos tan felices y estos son para mí como que los consejos más importantes que te puedo dar que a mí me funcionaron no soy experta en fertilidad ni nada de esas cosas esto solamente es como mi experiencia lo que a mí me ayudó y espero en verdad que también te ayude a ti a prepararte para esa transferencia o para ese proceso de de in vitro y ya si me acuerdo de otras cosas o si tienen más preguntas les puedo hacer una segunda parte así que déjame todas las preguntas en los comentarios y en verdad de todo corazón si tú estás en un proceso de fertilidad tesoro mejor no pierdas la fe para todas las chicas que quieren ser mamá yo en verdad te entiendo te apoyo y cualquier cosa que yo pueda ayudar a alguien la verdad que aquí estoy sé exactamente lo que se siente lo difícil que es el número uno el estar esperando sin hacer tratamiento nada más estar en la espera dos estar en tratamiento porque tienes tantas emociones y tantos sueños que uno tiene ese miedo de como que alegrarse porque cuando te alegras sientes que la caída va a estar peor o como que si te ilusionas como si te ilusionas va a ser peor la caída entonces yo te aconsejo que vivas el momento que seas muy positiva porque todo o sea todo lo que tú le dices a tu cuerpo tu cuerpo lo cree entonces tú habla de tu cuerpo y dile lo vamos a lograr mi cuerpo es sano mi cuerpo se merece mi cuerpo está listo para crear una vida mis ovarios están activos mi útero es fuerte mi útero tuve muchas muchas afirmaciones yo así me la pasaba en todo el tratamiento diciéndole mi cuerpo está listo para crear muchos folículos mi cuerpo está listo para recibir esos embriones mi cuerpo puede mi cuerpo está diseñado para crear vida y para tener un embarazo entonces tú no pierdas la fe y yo sé que lo van a lograr igual que yo espero que que mi historia te dé fe y te dé como que esa esperanza de que tú también lo vas a lograr porque tú lo vas a lograr estoy segura que lo vas a lograr y que después me vas a escribir y vas a decir sí estoy embarazada yo también y la verdad que voy a ser muy muy feliz pero bueno cualquier otra cosa me la dejen en los comentarios las quiero mucho y nos vemos hasta el siguiente video adiós Chau 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 Gracias.